¿Qué es el sistema cannabinoide y opioide? En nuestro laboratorio lo que hacemos es investigar a nivel molecular, a nivel de células individuales, el sistema cannabinoide y opioide. Estos sistemas están compuestos por receptores y una serie de moléculas que están dentro de las células. Estos receptores, cuando se activan por cannabis o opioides, tienen un efecto a nivel celular. Y tienen un efecto positivo y un efecto negativo. Entonces lo que hacemos en el laboratorio es tratar de entender por qué hay positivos y negativos, ver si podemos cancelar los que son negativos y mantenerlos positivos. Entonces, al entender estas moléculas, cómo se activan y cómo interactúan entre ellas, podemos sugerirles a las empresas farmacéuticas, por ejemplo, cuáles son las moléculas y los lugares donde pueden diseñar nuevos fármacos para inhibir todos estos efectos negativos, como por ejemplo el abuso de droga y la tolerancia. Ese es el efecto, el gol final de nuestro laboratorio, de poder ayudar a diseñar fármacos que son más efectivos para tener, sin tener los efectos negativos de los opioides o de los cannabinoides.